10 las participantes aquí en esta sexta prueba ya abren las compuertas si están en carrera afuera busca y consigue la delantera Bagels and Locks en los primeros 200 metros un cuerpo su ventaja para el segundo adelanta que ya la está igualando a cuerpo y medio para el tercer lugar a uno en el cuarto luchan my mini queen y a la parte de afuera se acercan ahora al poste de los 700 metros y Diana domina por cabeza Bagels and Locks vuelve a la carga y está al frente nuevamente en los 700 Bagels and Locks un cuerpo al frente por fuera Bagels and Locks pasa al segundo y ataca cuando van al poste de los 500 están parejas Bagels and Locks adentro y a la parte de afuera Bagels and Locks están en los 400 metros finales y Bagels and Locks el pescuezo en la grantera Bagels and Locks insiste afuera en el segundo aquí en los 225 finales Bagels and Locks se despega con cuerpo y medio para el segundo Girls Go Track pero Bagels and Locks los cuerpos y medio ahora aquí en los finales Bagels and Locks ganó por un cuerpo y medio de ventaja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.